Esta sopa solo contiene vegetales, 100% natural, 100% nutritiva. Comienza con las verduras. Corta la cebolla en cuadrados pequeños. Pica el apio y las zanahorias en rodajas. Corta el pimentón amarillo en trozos delgados. Recalienta un sartén grande. Echa aceite de oliva, la cebolla, el apio, las zanahorias y el pimentón y remueve. Deja que se cocinen por al menos 10 minutos. En los últimos minutos, prensa los dientes de ajo o pícalos para agregarlos a la sartén. Vierte la mezcla de verduras en una olla. Reserva y manténgala caliente. Ahora, es turno de la yerba. Selecciona las hojas de acelga. Separa las hojas de sus tallos y pícalas para agregar a la olla de verduras. Corta en partes muy pequeñas las hojas de perejí, de albahaca y de tomillo y añádelas a la olla donde están las verduras. Ya está casi listo. Solo añade la salsa pesto o a la olla. En una coladera, lava los frijoles blancos y agrégalos a la olla. Vierte el caldo de pollo a la olla y remueve. Pon la olla a fuego medio y añada las hojas de aceita y la sal a su gusto. Deja hervir la sopa. Sirve en un plato. Disfruta. El caldo de pollo baby. ¡Gracias!